hola muy buenas bienvenidos a insane games estamos jugando hoy chrono cross capítulo número 12 parte 2 espero lo disfruten si no entienden alguna parte no duden en mirar en la caja de comentarios o preguntármelo y ahí vamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.